Muy buenas pacasos, hoy vengo a hablaros de un tema que está bastante olvidado por no decir muerto Pokémon GO Han habido unas supuestas filtraciones y parece que va a lanzarse la siguiente generación de Pokémon Es decir, la segunda generación Y la verdad, bastante contento, le hacía falta al juego Hace mucho que no sacan una actualización gorda Y también veníamos a hablaros de una quedada para cuando se dé la dicha actualización Así que chavales, quedados hasta el final del vídeo Que luego os doy más información Era evidente que una segunda generación iba a salir a la luz dentro de poco o de mucho Pero saldría Pokémon GO fue un fenómeno que arrasó con todo Pero en descargas a Facebook, a WhatsApp, a cualquier otra aplicación Fue una cosa increíble en ese momento Si hasta mi suegra estaba jugando a Pokémon GO El caso es que se decía que hoy día 7 de diciembre iba a introducirse el parche con la segunda generación Pero bueno, son las 5 y punto Y todavía no se ha introducido nada Por lo que creemos que no va a ser hoy También ha pasado algo que ha sido una filtración por parte de algún trabajador un poco troll Hay que decirlo, de Starbucks Y bueno, este ha filtrado un panfleto, una circular, un documento, como queráis llamarlo Que por lo visto supuestamente han repartido a los trabajadores Parece ser que les han informado de que va a haber una colaboración con Pokémon GO Con el cual Starbucks introducirá un nuevo Frappuccino Y así Pokémon GO pondrá una serie de Poképaradas y gimnasios en diversos Starbucks de Estados Unidos Y no se sabe si esto también llegará a Europa Pero lo que sí se sabe es que Pokémon GO, y cito textualmente, va a expandirse con nuevos Pokémon y una nueva bebida de Starbucks La nueva actualización será el jueves 8 de diciembre ¿Hasta aquí bien, no? Vale Pero esto solo es una supuesta filtración No hay que tenerla en cuenta 100% Lo único de lo que podemos fiarnos 100% es de este comunicado Lo tenéis en pantalla, es de Niantic Dice que el día 12 de diciembre dará detalles finales sobre la siguiente actualización Por lo que estamos algo confusos No sabemos si esto anterior era cierto o no No sabemos si mañana tendremos sorpresa O realmente tendremos que esperar hasta el día 12 Pero por lo visto el día 12 van a dar una actualización bastante gorda Como dicen aquí, darán a conocer muchísimos nuevos detalles sobre Pokémon GO Sin duda estamos impacientes por saber qué es lo que traerán Esperamos y creemos fielmente que serán la segunda generación Ya hace falta Así que chavales, cruzad los dedos conmigo para que esto sea así Y bueno, en cuanto a la quedada En cuanto saquen la segunda generación Haremos un vídeo en el canal Dando todos los detalles sobre la quedada Será en Sevilla Y muy probablemente sea sobre las 4 o 5 de la tarde Así que chavales, si queréis seguir informados sobre Pokémon GO Suscríbete y dale a la campanita Ojo, muy importante darle a la campanita Porque ahora no sé por qué YouTube ahora ha hecho que si te suscriben no sirva para nada Tienes que darle también a la campanita Si no es como si no estuvieras suscrito Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!